Mi nombre es Alexander Cardona Cortés, soy ingeniero de sistemas. Actualmente me desempeño como director de proyectos en tecnología informática. Tecnología informática es una empresa que se dedica al comercio y asesoramiento de tecnologías de la información. Adicional a eso, desarrolla aplicaciones, plataformas web y maneja distintos lenguajes de programación. Tecnología informática desarrolló un estudio en nuestra región, el departamento del Caquetá, e identificó que el comercio electrónico es prácticamente nulo. Nos ofrecieron una plataforma virtual para lo que son las ventas a través de internet, pagos por internet. Entonces es algo que no tenemos en el momento, que sabemos que va a ampliar nuestra empresa, entonces por eso accedimos al programa. El proyecto se denomina Compra en el Caquetá, Portal de Compras, Compra en el Caquetá. Lo que busca es fortalecer el comercio electrónico en las empresas. Este negocio existe hace aproximadamente cinco años. En esos momentos tenemos por internet, por el Face, pues colocamos una página, pero la verdad no la estamos manejando así que diga full. De vez en cuando subimos cosas, algunos tips, pero en el momento sea fuerte, que sea fuerte, nosotros no. Dentro de nuestro departamento identificamos que hay mucho temor para acceder a las tecnologías, principalmente por desconocimiento. El proyecto como tal comprende varias etapas, sensibilización, compromiso, implementación, las campañas de marketing. En este momento ya abordamos la etapa de sensibilización, que es visitar a las empresas y contarles en qué consiste el proyecto y cuáles son los beneficios. Entre más pasa el tiempo, más se va presentando lo que es la informática, las ventas por internet. Entonces lo que estamos tratando de hacer es que la empresa sea más actualizada cada vez. El gran beneficio que vamos a tener es que nos vamos a dar a conocer a nivel de acá de Colombia. Muchas más personas van a tener la oportunidad de adquirir nuestros productos. Tecnología Informática presentó este proyecto e Impulsa. Mi PYME nos apoyó y está cofinanciando, aportando el 55% del costo total del proyecto. Y el interés como tal no es solo de crecer nosotros, sino ayudar a crecer a todo el comercio que se encuentra en nuestro departamento, el departamento del Caquetá. Gracias. 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 Gracias.